La expropiación de YPF en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner en 2012 es un dolor de cabeza todavía y ahora para la presidencia argentina de Mauricio Macri por el juicio que promueve la firma Buford Capital y las malas noticias llegadas desde Estados Unidos hace unas horas. La administración Trump a través de lo que es el solicitor general recomendó a la Corte Suprema de Estados Unidos que el juicio por la expropiación siga acá en Estados Unidos. Esta no es una decisión final, la decisión final se va a dar a más tardar a fines de julio pero ahí está esa recomendación. Buford Capital dice que el Estado argentino afectó a inversionistas minoritarios de YPF cuando compró en 2014 el 51% de la firma de la española Repsol y que violó los derechos de los accionistas al no hacer una oferta por sus acciones. Bueno, pues con esto vamos a conversar y con este tema vamos a abrir conversación con Claudio Suchovic allá en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Así que todo parece indicar que el juicio va a ser en Nueva York y que llegará la mujer que sustituyó o sustituye al juez Griesa tan famoso y malafamado en tu país. ¿Cómo estás? Todo muy bien, el placer de saludarte y si no es una buena noticia para la Argentina y esto es para poner también dentro de los cuadros Guinness de cuánto cuesta la ineficiencia o cuánto cuesta la mala praxis finalmente hecha en esa expropiación argentina. Cosa que todavía estamos pagando, nosotros perdimos ese juicio, son en total entre todos los acreedores de 3 mil millones de dólares. Se perdió lo que ahora también entró en juego, es la apelación que hizo la Argentina, que yo creo que en el fondo lo que estamos tratando de ganar desde el lado de mi país es tiempo. Con lo que cuesta conseguir plata para los argentinos hoy finalmente, ganar tiempo en esa forma de pago. O sea, que todo lo que se prorrogue, bienvenido sea en un punto que es costoso. Y que marca también, marca también creo que un mensaje subliminal para todos nosotros, que tiene que ver el valor de la seguridad jurídica. Y fíjense que muchos activos argentinos cotizan en Estados Unidos y en Argentina. Pero los que tienen legislación americana de Estados Unidos valen mucho más esos activos que los que tienen legislación argentina. El mismo emisor, el mismo producto. Demostrando, lo puede ver uno con los bonos argentinos, demostrando que en todos los precios argentinos, una parte del precio es la inseguridad jurídica. Una parte del precio es entender que si haces las cosas mal, atrás hay una justicia que cuida la propiedad privada. Pasa en el norte, no pasa acá en el sur. Oye, y de todas maneras, lo que también pasó después de conocerse esta decisión es la pregunta de muchos. No, que eran tan amigos, Donald Trump y Mauricio Macri, por cierto. Y esta recomendación no es vinculante, pero al final del día es una recomendación que tiene que considerar o considerará el máximo tribunal acá en Estados Unidos. En fin, hablemos también del otro importante tema de esta semana, las negociaciones salariales, las paritarias. ¿Cómo terminan y qué representan en el contexto actual, Claudio? Solo para quedarme con la última palabra de lo que decías recién, hay que entender que en la alta política me parece que amigos no hay. Pero bueno, vamos a la segunda parte. Sí, es verdad, Argentina está pactando, en este caso sus paritarias, sus arreglos salariales, y a diferencia de los dos últimos años, casi todos los arreglos que se están haciendo están por encima de la inflación. Recomponiendo un poco de lo que se perdió en el 2018 y, en este caso, reconociendo la inflación del 2019. Eso, obviamente, porque es un año eleccionario, es para que el asalariado tenga un poquito más de dinero y ese poquito de dinero seguramente irá a consumo por estar postergado. En los dos últimos años, más o menos un asalariado argentino perdió 15% del poder adquisitivo de su dinero porque la inflación le ganó a la suba de salarios. Ahora se estaría recomponiendo entre 3 y 4%, pero siempre hablamos del empleo formal y del empleo regulado. El empleo informal, obviamente, va por otro carril y eso lo tenemos que tocar el día que hablemos de la pobreza en Argentina. Es una decisión política que va a servir a la economía, en una economía que está bastante lastimada, por cierto. Hablando de esa economía, los datos que se esperan sobre actividad económica, estamos todavía hablando de retroceso, ¿qué esperas que marquen? Bueno, recién se conoció recién, recién la actividad industrial. Cayó 9,6% con respecto al año anterior, pero por primera vez este año que venía, todas las comparaciones iban dando mucha pérdida con el año anterior, porque el año anterior había sido bueno hasta la sequía y este año lo que había pasado era que enero había sido mejor que diciembre, febrero mejor que enero, marzo y así sucesivamente, pero este dato industrial dio 0,5% abajo este mes con respecto al anterior. O sea, no solo caímos interanualmente, sino que se frenó, es como que se estancó en el piso la actividad económica argentina. Creo que por eso están aflojando un poquito con esto de lo que hablábamos antes, de recomponer un poquito de salario para que genere consumo y ese consumo dinamice un poquito la economía en un año eleccionario. Exactamente. Bueno, pues con esto cerramos nuestra conversación. Gusto verte, Claudio. Gracias. Igualmente.